¡Saca! Voy del 5, lo dejo acostado A que tenga enfrente, se compara al pareado Ey, está muy bien, no es pareado Pero yo con vos no me comparo, te lo aclaro Ey, Kiri, sacate la cara porque si no te sale caro Así nomás, bastardo, te disparo No tardo, tampoco me comparo Y al pelotudo de al lado se lo aclaro Estoy high, like, Kiri Tu mano se pega puñalada, jala y Kiri Fala y finis Faladrada, salta y Kiri No sé qué dice este estilo emparrafada Mucha boca y mucha pala, pero aguanta nada Ey, este mucho la boquea, pero nada Yo solo te gano, bro, soltando parrafada Soy un monstruo, no pongas mi cara junto que te asusta mi rostro Así te lo hago, monstruo, o no podes hacerlo como yo, vos tampoco, bro Te concentras y después te improvisas algo mejor Ey, improviso mejor porque soy rapero Ey, no me asusto Fatama que todavía no salió del ropero Imaginate lo que hago, a vos te lo doy sencillo Ey, pala y finis, decilo cuando salgas de tu monstruo Cuando salgas de mi bolsillo Hablamos de tu bolsillo y cantan los grillos Si estamos en la misma, compañero ¿Por qué eso te hiciste millonario? Pues ser rapero Te digo, soy pesado y te disparo como panzer Te digo la verdad que yo tengo que largo alcance Vos que me asustas con la cara Que asustarme con la cara si sos el hermano gay del francis Jajajajajajajajaja Porque la lluvia se avecina Ey, ya Ey, ya Ey, ya Ey, ya Ey, ya Ey, ya Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro, tres, dos, uno Ay, escuchá, ahora pasa uno, tren tras Si hay casos de que haya réplica ¡Vamos! Si hay casos de réplica ¡Vamos! Fue la primera réplica, está buena la batalla de las dos Si hay casos de que haya réplica ¡Vamos! No, no, pero hay casos de que haya réplica ¡Vamos! Parece que son desubicados ¿Y vos? ¿Pero, vos puede, boludo? Ah, mentirá tarde ¿Vos? ¿Cuatro por cuatro? Ey, te culo y competí ¡Uuuu! Andá baile, bobo Ey, jamás arrancarlo Este guacho no puede eliminar Yo me pongo a rastrear y puedo sonar nuclear El este guano me va a aguantar Como arma de Guantanamo, vino a explotar No hable de arma de Guantanamo En serio pasó hace años El estilo que yo tengo es de un rapper de antaño Te digo que que habla de eso Si solo sos un pibe de 20 que ya pareces un cráneo Yo parezco un cráneo Pero mi caña es duro, por los golpes no hay daños Yo estoy en el láser, cuando voy a chate en mis daños Te digo la verdad, men, que esto lo consuele Yo te digo la verdad, que a tus ataques los repele Es verdad, en el momento no te hace nada Pero a diferencia los golpes con el tiempo sí que duele Que venga el repelente de repente, no pasa nada Nada mata a esta gran peste Negra, bubónica, de quiebra, cada riba sólida, tenebra Te digo la verdad, men, que esto para que lo acueste Es verdad, que esto la peste, no hay lado en donde no moleste Te digo, a la mierda tú juntas Si la peste en la pista pa' las putas Aparece un pucho cambiazo fuerte Escuchen Llegan a vos Si gana él, pasa él No era el fue ¿No era el fue? ¿No era el fue? Si gana él, tío Si gana él, tío No existe, no puedo hacer porque este persiste Empezó la batalla de enserio y tu criterio solamente es un chiste No seas incoherente Si eso existe lo voy a borrar de tu mente Sos un chiste, ¿viste? Que soy más fuerte ¿Y te enviste? Mi rap te dice a vos que no podés, no pudiste Ey, vos no pudiste porque no le encontraste los sentidos Ey, querés borrarlo de mi mente, primero tapaste los oídos Que yo voy a todo motor porque soy el mejor Y te lo aportó porque no soporto todo este sonido Te asusto, soy robusto Si me tapara el oído mientras vos rapeás daría más a gusto Dejá de explicar, dejá de explicar que no estamos en Agusto, Agosto, Agosto Ey, imaginate, vos mandale Si estás en Agusto con los oídos tapado Imaginate por qué ando con la calle con auriculares Ey, dale, si voy puedo hacerlo, tenés que entenderlo Mi pervo, lo suelto en modo Tiempo Hablale Un lado, en tres, dos, uno Irí, palota, ¿dónde está? Vila ¿Y ahora si gana él? Ahora vos siempre votaron normal No, 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 por ti, pero igual ¿Y qué pasó acá en la final de Kiri? A ver, cuatro entradas Ey, yao Ey, yao Ey, yao Ey, yao Ey, yao Ey, yao Te digo, la verdad normal es que no te lo calculo Vos competiste en la anterior y yo no fui Así que, guacho, preparate porque te rompo el culo Ey, yao, ahora voy con vos porque no me cabe ninguna Ey, yao son los rappers que más los riman Y todos los junan ¿Sabés por qué estos tienen odio? Yendo primero hablan de tercero Y yo me cago en su podio Soy como el Zodiac, obvio La fotocopia no se copia de este episodio Ey, yao, no sé qué dicen la verdad que a mí me imploran Se cagan todos en el podio, pero pierden, salen afuera y lloran Son todos hipócritas, son muy mediocres Pero las razas son los instrumentales Soy de otra raza, paranormales Ey, yao, son paranormales En serio que te clavan los puñales Si te los clavan a vos no son carnales Y eso vos tenés que aprender a diferenciar Del que te das la mano solo pa' poderte tirar Hay carnales Y hay carneros con raperos que son carteles faciales Niveles brutales Son seres espaciales 3, 2, 1 3, 2, 1 Vamo, Gonza Final, Gonza y Gini No se tornaste, Gonza No se tornaste, no se tornaste